¡Sazapopa! ¡Vaya de la oscuridad pura del sagrado corazón de Jesús! ¡Salme mi compadre Jorge Negrete! ¡Venga si compadre! ¡Vale voy compadre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La que va, que pueblito! ¡Con olorosos carritos hechos de Pedra Vargas! ¡Ay, colombitos inolvidables, inolvidables como las tardes! ¡En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopa! ¡Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, jajaja! ¡Ay, vele mi compadre Jorge Negrete o Rey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La bola de Chapala! ¡Tía! ¡Nada de un cuento, la magia, el celestipor! ¡Cuentos locasos y enamoradas y enamoradas! ¡Noche lunadas! ¡Quieta Chapal es tu laguna! ¡No ves romántica como ninguna! ¡A ver, Alberto Vázquez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Plácido Domingo! ¡G interessant! ¡Guardarapadá! ¡Guardarapadá! ¡Guardairapadá! ¡Guardarapadá! ¡Papáro! ¡Papáro! ¡Y saber que nuestro cuerpo es tan, tan magico y